Una entrevista interesantísima de Raquel Infante con los hermanos Luna. Ella es débil por entrevistar a los Luna. Yo no sé si ellos le dan algún regalo en Nueva York, ¿a qué regalo? Ellos le dan regalo a ella de Estados Unidos y tiene un pañoleo agresivo. Aquí va ella entrevistando a los hermanos Luna. A continuación. Aunque el primer día son llamados los lanzadores y receptores, el día de hoy tenemos el capitán del barco. Tenemos el capitán del conjunto de Águilas Ibaeñas, Héctor Luna. Primer día aquí en el estadio de Ciudad, bienvenido. Gracias, bienvenido a ustedes. Gracias por tener la oportunidad de estar aquí otra vez. Antes de saber cómo soy capitán, tengo que estar aquí desde el primer día, apoyando a los muchachos jóvenes, a los Félix también. Y gracias a Dios estamos aquí desde el primer día. Entonces ahora hay que decir los hermanos Luna. Omar se integra también en la conversación. Omar, ¿cómo te sientes en el primer lugar, en el primer día de entrenamiento del conjunto de Águilas Ibaeñas? Dice papi Pérez, y de embate. Cansado ya. ¿Ya tú te cansas? Cansado. Dígame, capitán. Ay, no hay más de ahí. ¿Cuáles son los planes con el conjunto de Águilas Ibaeñas en esta temporada que inicia desde el día de hoy, primer día de práctica? Los planes de este nuevo año, este campeón criminal, lo que no pudimos terminar el año pasado, todo el mundo vio con nosotros, todo el mundo empuje el año pasado, desempeñamos, pero eso no nos bastó. Nosotros queríamos ser campeones, si nosotros queríamos ser campeones, la cosa había sido otra vez. Entonces, en caso de Omar, que el primer día está cansado, ¿cuáles son tus planes, madretito? No, nada. Nosotros no dejaron Ale de tren, ¿no? No ganaron. Héctor Luna, ¿qué has visto en este primer día de práctica del conjunto de Águilas Ibaeñas? Muchos, 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 muchos jóvenes han venido aquí, se han integrado los del draft. Hay muchos jóvenes y yo no he visto jugar y ayudar a algunos. Y son puros propeltos que están jugando con nosotros. Vamos a decir, no cumplamos. O sea, falta más. Este es el primer día. Esperemos que lleguen más, más, los muchachos y así podamos ir a cumplarnos día a día. Y vuelve y soplamos. Papi, líder en VAR, te hablas con Omar. Entonces, Omar, tuvo una gran temporada en Liga Menor este año. Yo no sé qué pasó con lo de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó finalmente con tu premio? No sé qué pasó, pero sí me gané. Está ahí. Me gané mi título. Tú lo ganaste, saliste en la prensa y después, ¿qué fue lo traje? En todo lado, pero yo sentí que me lo gané y se tomó mi esfuerzo, gracias a Dios. Y yo traje mi título a T. ¿Cómo está? ¿Ya desde ya con el conjunto de Águila Subaña? ¿Estás ready? Entré desde hoy. Entré desde hoy a ponerme ready porque fue uno con esa mentalidad que estaba allí en Estados Unidos para estar el 100% aquí también. En el caso de Héctor Luna que se mantuvo como un ascensor, vamos a llamarlo así. Subiendo, bajando, entre grandes ligas, ligas menores, después fue dejado libre y el mismo día fichaste ahora con tu nuevo equipo. ¿Cómo te sientes con el nuevo equipo y cómo te sentiste en el sentido general con la temporada completa? Ya, me siento bien, tú sabes, me sentí bien. Yo le doy gracias a Dios a los Phillies que perdí la oportunidad. Me han casado subiendo, bajando. Les doy la oportunidad a los que se han ido a jugar. Les montré que puedo seguir jugando en la grande liga y desempeñé el papel. Jugué primera que no es más que todas las posiciones y casi no es la otra posición. Eso me gustó mucho porque son... veo que les abro las hojas más al equipo. Ahí mismo los piratas cuando me fui, me firmaron de una vez, el primer día y fui donde ellos. Me estuvo un buen año también con ellos a través de finales y gracias a Dios que estamos saludables que no me importan. ¿Tu futuro con tu nuevo equipo? Ellos me dijeron que van a ser posibilidades, yo voy a ir para atrás, pero vamos a operarlo, va a ser gente libre después de la Serie Mundial. No sé todavía con qué vamos a firmar. Eso lo esperemos más adelante. Por ahora mi futuro está aquí en las Águilas de Campo. Estamos en el primer día y tenemos muchísimas chances de seguir hablando contigo. Éxitos y continúa con los entrenamientos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.